Estos son los mayores fails de la música clásica. Quédense hasta el final, ya que el último es el más lamentable. En primer lugar, tenemos un concierto de violín en donde comenzó a sonar el tono del típico teléfono Nokia. En segundo lugar, tenemos a un señor que quedó con medio violín en pleno concierto. En tercer lugar, tenemos a uno parecido al primero, pero esta vez el pianista no lo tomó muy bien que digamos. Y en el último lugar, tenemos a un intento de tocar el Rondo a la Turca de Mozart. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!